Buenos días, hoy os vengo a presentar la lámpara Mares EOS 10RZ Es una lámpara que va muy bien para bucear de día como de noche De noche ya os digo que esto es lo mínimo que debes de llevar por la noche Ahora os explico el por qué Estamos hablando de lúmenes Esto tiene 1010 lúmenes En 3 LED, no sé si se aprecia pero bueno son 3 LED, 1010 lúmenes De hecho mira, aquí aparte, aquí detrás del todo nos lo pone, 1010 lúmenes Cosas interesantes que tiene esto es que cuando vas buceando por ejemplo de noche Pues tú vas girando y lo que haces es que sea Cambias el ángulo, por eso es el ángulo ajustable como veis Y lo que hace es que puedes pasar de 12 grados a 75 grados de la luz Y eso es bastante interesante Porque a lo mejor tú lo que quieres es a ver donde hay algo Y entonces abrir todo lo que puedes Y si no puedes decir, oye pues yo quiero ver largo Ver hacia donde voy, ya estoy volviendo y tal Entonces lo pones tal y miras hacia donde vas Para indicar bien donde vas Precio, no es de las más caras pero tampoco de las más baratas Estamos hablando de unos 150 euros Dependiendo de los precios que consigas encontrar Pues un poquito más barato o un poquito más caro El peso es espeso Al final estamos hablando de 400 gramos de lámpara Además estamos hablando que ya sé que hay otro tipo de lámparas Las que vienen con pilas y las que son recargadas por USB Yo prefiero personalmente las de USB ¿Por qué? Pues bueno, pues simplemente desenroscas Y enchufas el cable Lo puedes enchufar en cualquier lado Y además es más biodegradable No utilizamos pilas Que al final las pilas sean recargables Estás ensuciando todo el medioambiente Así que yo prefiero recargable así Y nos olvidamos Y se puede cargar en cualquier sitio Incluso si llegas a hacer trubucio y sin batería Puedes ponerte a cargarla Esa media horita, 40 minutos Para que te dé un poquito más Hablando de batería La marca nos dice que nos dura dos horas y cuarto al 100% Porque esto tiene cuatro modos Esto tenemos aquí Esto es lo que sería un bloqueo Hacemos aquí y esto ya No va para adelante ni para atrás Quitamos el bloqueo Y como veis Se enciende Se encendería normal Una vez Le das dos veces Se enciende un poquito menos Y si se enciende tres veces Tienes el flash Y si se enciendes cuatro Se apaga Y le pondríamos el bloqueo Este bloqueo es algo muy interesante Porque hay muchas lámparas Que no tienen el bloqueo Y se te queda encendido Y eso es un problema Otra de las cosas chulas que tiene Es el agarre este de aquí Que incluso con guante Muchas veces se te puede resbalar y tal Y la verdad es que tiene un muy buen agarre Yo luego le he puesto otro accesorio Como veis aquí Ya de por sí la marca te viene Con esto Con el típico de muñeca De pam Y cierras la muñeca Yo me gusta ser un poquito más Conservador en ese aspecto Y lo que hago es Lo meto en la hebilla del jacket Y lo bueno que tiene esto Es que yo Cuando estoy metido en el agua Esto lo tenemos enchufado aquí Y esto Mirar todo el recorrido que tenemos Esto es para mí muy interesante ¿Por qué? Porque incluso si la tienes que soltar Lo que podemos hacer es La dejas suelta La dejas suelta Y se queda colgando Pero a la hora de necesitarla Eso es A mí me gusta mucho por lo menos Y luego pues por ejemplo La volvíamos a cerrar Para tenerla otra vez Colgando pero corta Lo suyo sería Que aún no lo tengo Como dos velcros Pues así tú la tienes aquí Y a lo mejor puedes ponerla aquí ¿Vale? O aquí Y tú le pones Dos velcritos pequeños ¿No? Porque pensar que Si por ejemplo son Si es de día No pasa nada Si es diurna Pero si es nocturna Habría que llevar dos ¿Vale? La primera y la secundaria Si es nocturna Este de los suyos Sería que fuese la secundaria Y tuvieras una primaria Mucho más pepino Pero bueno Para el día a día Para bucear diurno normal Está bien tener esto Porque muchas veces Buscamos bichos debajo de condites Y está oscuro Y está bien siempre Pues el tener esa iluminación También tiene una iluminación Muy buena para las fotos Yo lo he probado Y está bastante guay No es esa luz amarilla Que luego tengan las fotos feas Así que yo creo que está muy bien Así que nada Esta ha sido mi elección De linterna primaria Para diurna Y secundaria para nocturna Así que nada Espero que estén vuestras En esta lista de sección de buceo Ya sabéis que yo soy multideportista Me encanta tanto lo de deporte No me caso con ningún deporte No soy profesional Soy simplemente un amante del deporte Así que aquí tenéis mi experiencia Y simplemente lo que hago Es compartir lo que yo tengo O lo que voy aprendiendo Así que nada Espero que me deis like Y si tenéis vosotros recomendaciones O vosotros tenéis material Pues lo podéis poner abajo sin problema Así que Y las preguntas también Intentaré responderlas cuando pueda Así que un abrazo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!